bueno al fin logré terminar mis estudios de media superior lo cual no fue nada fácil pero bueno al menos se logró el objetivo sin duda será un muy bonito recuerdo pero en ese momento de descansar porque aún me debo dedicar a mis dos canales de youtube más aún cuando estoy casi desocupado con el resto de cosas que yo tengo en mi vida y vaya que tengo un montón de ideas para los dos canales así que voy a empezar a trabajar en cada uno de ellos paso por paso creo que debo empezar por llamar a joel para un futuro vídeo sin contar claro los que tienen que ver con el show norte y centroamericano hola qué tal fran cómo estás nada aquí todo muy bien tranquilo feliz relajado ya comenzaron las vacaciones ya no hay que preocuparse de nada y a ver quieres que de nuevo te ayuda con un vídeo verdad bueno si no tienes tiempo pasar no te preocupes ya sabes que siempre puedes contar conmigo oye joel puedes venir un segundo te tengo una sorpresa muy especial oye alguien más está en línea se me está acabando la batería del teléfono tengo que irme y luego me pasas el guión adiós hola hola creo que se cortó bueno ya dijo que sí así que voy a hacer otras colaboraciones porque no será la única que tengo en mente claro que sí amigo puedes contar con ello excelente me parece una idea interesante fran mandame el guión más tarde y se veré cuando lo mande un audio excelente por supuesto que sí compadre cuando tengas listo el guión lo mandas creo que con esto será más que suficiente y ahora a empezar con el guión y qué sucede porque me está llamando bueno hola fran me recuerdas soy farpa paleta 03